126 personalidades le piden a petro condenar a jamás políticos empresarios y representantes de varios sectores dicen no sentirse representados por las declaraciones que han dado el presidente respecto al conflicto en el oriente medio 126 empresarios políticos y representantes de varios sectores en el país no se sienten representados por las declaraciones que ha dado el presidente gustavo petro respecto al conflicto en el medio oriente así lo han hecho saber a través de un comunicado y además piden al mandatario condenar los actos terroristas de jamás como colombianos rechazamos de manera absoluta el ataque terrorista de jamás contra el pueblo israel y por ende no nos sentimos representados por los pronunciamientos sobre el particular realizados por el gobierno de colombia se lee en la carta uno de los puntos que resalta el documento es que es importante que se tenga en cuenta que tanto el presidente como el canciller álvaro leyva se han expresado de manera inequívoca sobre los ataques que recibió el pasado 7 de octubre la nación de israel y reiteraron el compromiso que debe haber en colombia con el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario asimismo incentivan al gobierno para que acompañe a las naciones unidas en la posición de defender a la población civil tanto de gaza como de israel y enforzar la iniciativa de palestina a ser un estado finalmente dar un sentido pésame a las familias que han sufrido pérdidas y a la guerra que ha golpeado fuertemente al mundo expresamos nuestras más sentidas condolencias y apoyo fraterno a todas las familias de las víctimas concluye en la carta se exaltan las firmas de exalcalde de bogotá enrique peñalosa el ex senador john judaski el académico moisés waserman el ex ministro de minas luis mejía el ex funcionario juan ricardo ortega el senador humberto en la calle los ex ministros de hacienda mauricio cárdenas rural homes juan carles echeverry y alberto carresquilla los ex ministros de educación alejandro gaviria y francisco llorea